Gosa, gosa Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé Yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé Yo sé bien que te perdí Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Todo comenzó Como un juego de amor Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé Yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé Yo sé bien que te perdí Yo me siento morir Cuando miro a la gente Cuando miro a la gente Que se ríen de mí Que se ríen de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me sama Yo me siento morir Que se ríen de mí Gracias.